Vámonos a la entrada de la suerte, antes, observe, la forma como logró dominar por la vía del doble play, Arnaldo Muñoz a Ronnie Biliar, y la forma también, pero la pelota volvió a encontrar la ruta de Edwin Encarnación, que ahora sí, lució bien a la defensiva, don Juan. Perfecto, un doble play. Estoy con Arnaldo Muñoz, uno de los principales lanzadores de relevo del equipo de la sangre de Arnaldo, buen trabajo en el día de hoy, ¿cómo te sientes? Contentísimo, imagínate, una alegría que no te puedo explicar ahora mismo, pero no sé cómo decirte, pero estamos contentos, bien, gracias a Dios que todo nos salió bien, la serie se puso bien reñida, ya que se pusieron a tres victorias cada uno, y tuvimos fe y tuvimos la victoria. ¿Dónde tuvo el secreto para ganar en el día de hoy? Bueno, fue un compromiso conmigo mismo, y como ayer, en el juego de ayer no pude terminar bien mi trabajo, así que me estuve preparando mental y físicamente para enfrentar a la hostilidad de Liceo y demostrar a la persona, a toda la gente, que yo sí puedo. ¿Listo para hacer el Caribe? Quiero ir para allá. ¿Tienes permiso a la organización? Tengo que hablar con los jefes primero, pero, tú sabes, tiene que ser de esta noche o mañana temprano. Correcto. Para ti, Arnaldo, el momento más apremiante de este séptimo partido. Imagínate, eso fue un juego desde el principio, fue reñido, y no sé qué decirte, porque estoy demasiado emocionado, ya es mi segundo campeonato aquí, que tenemos aquí con las Águilas, y no sé, no tengo palabras ahora para expresarnos. Arnaldo Muñoz, estelar lanzador del equipo de las Águilas y Baella, aquí en Cartel Deportivo.